Lo que no podíais saber es que el laboratorio del Dr. Brine en Venecia está desarrollando un arma apocalíptica llamada el suero medusa. Ah, pero lo que tú no sabes es que Dirk... Dave, Dave, no va a usar su suero pelusa. Suero medusa. Suero medusa contra nadie. Esa parte es correcta. Muéstraselo, Rico. ¿Habéis robado el suero medusa? Bueno, ¿he robado el suero? ¿he salvado tu culo? ¿he hecho el trabajo por vosotros? Llámalo como quieras.